¿Qué tal a todos? Saludos, bienvenidos a una versión que tiene un sol sabroso aquí, espectacular, en compañía de Felipe Baloy. Es uno de esos jugadores históricos, ex mundialista, el único mundial que Panamá tiene hasta el momento. Hoy te sientas en la silla de fuera de cancha, pero antes que nada, Felipe, darte las gracias por brindarnos estos minutos y de unas instalaciones que son de Felipe Baloy. No, gracias, gracias. De verdad que es un placer poder estar aquí y conversar un rato contigo. Felipe, vamos a hablar un poquito de la infancia, ¿no? Para arrancar esto, que las personas en casa sepan específicamente de qué área eres y dónde arrancaste a jugar al fútbol. Bueno, yo nací en el Hospital Santo Tomás. Parte de mi infancia la viví en San Vicente del Chilibre y ya cuando tenía aproximadamente 12 años me fui a vivir a Cerro Batea, en San Miguelito, y creo que ahí es donde empiezan mis inicios en el fútbol, ahí es donde empiezo a jugar fútbol con los amigos del barrio, de la mano de una gran persona que fue esa persona como que nos alentó y nos llevó a enamorarnos de este deporte, el señor Tito Meneses. Él fue el que nos ayudó. A tus 19 años, si no me equivoco, se da esa primera salida a Colombia, en Vigado. ¿Te ayudó esto en tu parte profesional, irte temprano, salir? Sin duda, sin duda. Yo creo que esa fue una de las partes más importantes para mi carrera. El poder salir a extranjero joven, mirar o vivir la manera de entrenar de un equipo profesional como fue el Envigado, que fue el equipo que me dio la oportunidad para salir del país. Y sin duda, el haber debutado ahí, jugar en la primera edición de Colombia con 19, 20 años, creo que fue sumamente importante para mi carrera. Felipe, y hablar de México, me gusta saber un poco más tu opinión, porque ahorita mismo, por ejemplo, está Bárcena en el equipo de Mazatlán, pero no es muy habitual ver quizás un Panamí en México, por ahí lo intentó Gaby, también Alberto Quintero. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo es el fútbol mexicano en sí? ¿Es difícil llegar allá? ¿Con qué te topas? Yo creo que es difícil, más para un jugador parameño. Sin duda, allá llegan grandes jugadores brasileños, argentinos, uruguayos, colombianos. Y el panameño no es tan notable que llegue uno. Pero cuando llega, yo siempre he dicho que el consejo que le doy, yo se lo dije a Gaby una vez. Es exigente, tanto la hinchada, la prensa. Pero uno como jugador no se tiene que importar de eso, uno tiene que ir a trabajar, a luchar, a entregarlo todo, sin importar qué digan. Y es lo mismo que le digo a Bárcena. Si llegaste porque tienes talento, porque tienes con qué, entonces es de demostrarlo todos los días, no solo en los partidos, y no solo dentro de la cancha, también afuera, que eso es lo que te ayuda a mantener un buen rendimiento. Y en esa respuesta está precisamente la siguiente pregunta, es cómo hiciste o cuál fue tu clave para estar más casi de una década, al menos en México, en el fútbol de allá. No, sin duda el trabajo, el trabajo diario, la dedicación. La verdad, yo fui un jugador que trabajó mucho, no solo en los entramientos posteriores a ellos también, la dedicación. Yo creo también el mantener los pies en la tierra también es importantísimo. No desubicarse, no irse por otro camino. Lastimosamente, un jugador cuando está pensando en otras cosas, que no es su trabajo, que no es su profesión, eso lo puede llevar a salirse un poquito del contexto que él necesita para seguir sobresaliendo y seguir mostrando su nivel futbolístico a nivel profesional. Y entrando también un poco en tema de selección de Panamá, vamos quizás a la época de Bolillo Gómez. Al inicio uno quizás decía afuera, oye, ¿por qué no convocan a Felipe? ¿Por qué no querían convocar a Baloy a la selección al inicio de Bolillo? No, siempre se especuló y siempre se habló muchas cosas, pero el único punto era que yo estaba lesionado. Yo estuve lesionado casi un año, yo estuve con el profe Bolillo los primeros dos partidos que tuvo la selección con él, después de ahí yo me lesioné, estuve casi un año fuera, y ya cuando regreso a jugar en México, la gente empezó a especular que por qué no se me convocaba, pero era simplemente porque yo estaba regresando de una lesión y estaba tratando de buscar ese ritmo que me permitiera jugar en mi equipo y volver a la selección. Inclusive Bolillo lo dijo en alguna ocasión, a Felipe le falta algo, solo que la afición, más bien la prensa, lo tomó por otro lado, y él me lo dijo a mí una vez, yo necesito que tú vengas aquí físicamente bien y que no vengas simplemente a estar, quiero que vengas a jugar y que vengas a cumplir. Entonces una vez yo me puse bien físicamente y empecé a jugar en ese momento que estaba en el Atlas, ahí es donde me llega la oportunidad de volver a la selección. Y es justo lo que dices, a veces la prensa uno como que interpreta, interpreta las situaciones, y en ese paso de selección, por ejemplo, hubo un caso puntual que uno escuchaba, es que Baloy no se lleva con Barahona, ¿eso era cierto? ¿Pasó algo? Bueno, Barahona ni estaba en la selección, así que no entiendo por qué le hablan. Yo con Russo siempre he tenido una buena relación. No te voy a negar, en algún momento tuvimos un cruce, que simplemente quedó, para mí quedó ese momento en el entrenamiento. Yo salgo de la cancha y yo no tengo rencor, no tengo problema con ningún jugador, y menos con un compañero que ha sido compañero mío por muchos años. Entonces, si alguien pensó que eso se fue más allá, está muy equivocado. Ese encuentro que tuve con Russo, como lo tuve con muchos otros compañeros, y quedaron ahí, yo tuve discusiones con Gabriel, que es un gran amigo mío, tuve discusiones con Blas, pero son cosas de partido, donde uno discute, o más bien tiene algún palabreo, pero simplemente porque en el partido se dan ese tipo de cosas. Cosas de juego, y todo el mundo quiere lo mejor para la selección, y nosotros éramos así, la exigencia nos llevaba a eso, y si tú no tienes exigencia contigo y con el compañero, creo que el mismo grupo en sí no va a tener un buen rendimiento. Felipe, si vemos tu carrera, fue exitosa en extranjeros, tuviste una Copa del Mundo, ¿te hizo falta algo? ¿Sientes que como futbolista te hubiese gustado anhelar algo más? Yo creo que en la vida uno siempre puede lograr muchas otras cosas, independiente de la razón por la cual no se dan. Todo el mundo habla, no es que tú nunca fuiste a Europa, tenías que ir a Europa, o ese era tu sueño. Le dije, sí, me hubiera gustado jugar en Europa. Tuve la oportunidad de jugar en Europa, pero si las cosas no se dieron fue por algo. En el momento, no era el momento indicado, en algún momento llegaron algunas ofertas a los equipos mexicanos donde yo jugaba, y que no fueron atractivas para ellos, pero... ¿Ofertas europeas? Sí, pero yo estoy tranquilo, la verdad. Yo creo que, yo lo único que tengo es que agradecerle a Dios por la carrera que me ha hecho, por la oportunidad que me dio de cumplir muchos sueños, muchas metas, de poder disfrutar de algo que me apasionaba a nivel profesional, de viajar, de conocer muchos países, de poder tener a mi familia bien. Yo creo que... ¿Qué es eso? No debo ni debería pedir más. Dios me dio lo que en el momento merecían, por el momento lo que trabajé, y sin duda estoy eternamente agradecido por eso. Y hablando un poquito también ya de la actualidad de la selección de Panamá, uno siempre intenta conversar con esos futbolistas, para escuchar un poco también de su opinión. ¿Qué te pareció esta eliminatoria? El fútbol, que hubo algún cambio realmente de fútbol en Panamá, ¿cómo lo viste? Sí, yo creo que la selección mantuvo un nivel muy bueno casi en toda la eliminatoria, un fútbol dinámico que nos alegró y nos dio muy buena impresión. Lastimosamente, bueno, al final no se nos dieron las cosas, no logramos el objetivo que queríamos, pero sin duda yo creo que el trabajo que se hizo es bueno, creo que es muy bueno que ese proceso siga, de la mano del míster Kristiansen, sin duda él va a tener tiempo para mejorar, para mirar lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, y sin duda yo creo que con la ayuda que se necesita de la federación, de todo lo que tiene que ver con fútbol, de poder darle las armas a él, donde él pueda estar tranquilo de poder preparar una selección bien, para poder que los objetivos que nos tracemos en los próximos años, en un futuro cercano, se puedan concretar. Felipe, y tú que tuviste tanta experiencia en eliminatoria, por ejemplo Panamá tuvo un 2021 donde tenía ventaja en punto, arrancamos el año bien, pero de repente todo esto se desvanece, ¿hay algo psicológico? ¿Tú que fuiste futbolista, que viviste momentos así parecidos? Puede ser, puede ser, yo creo que a veces uno como jugador a veces comete error, de pensar de que ya está hecho el trabajo, y cae en ese bache, nosotros caímos en un bache donde no pensábamos que lo íbamos a hacer, hubieron partidos importantes, donde teníamos que haber sacado puntos, Costa Rica prácticamente, si vemos la otra cara de la moneda, Costa Rica prácticamente estaba muerto, pero a un equipo como eso nunca se le ve descartar, ellos aprovecharon, lucharon, sabían a qué tenían que jugar, sabían de pronto que sin importar cómo jugaban, ellos necesitaban resultados, y eso fue lo que hicieron casi en toda la eliminatoria, y por ende, lograban un gol, se defendían, y lograban los resultados que ellos necesitaban, entonces yo creo que al final el fútbol a veces no es el que juega mejor, sino el que logra los tres puntos, el que va a lograr los objetivos. Felipe, gracias por tu tiempo acá en Fuera Cancha, voy a darte la cámara para que dejes un mensaje, es más, te lo pongo así, quizás un mensaje a esos niños que están allá en las pantallas, que también les darías a tus chicos en la academia. Sí, claro, no, de mi parte les mando un fuerte abrazo, y solamente les digo que se dediquen, que sean responsables, disciplinados, que no se les olvide que los valores son importantes en la vida, y que no dejen de estudiar, que yo siempre digo una frase, que un deportista, un atleta, con estudios y preparados, simplemente vale por dos o vale por tres, así que los chicos que quieren ser futbolistas, no se olviden que los estudios son muy importantes, no se olviden que los estudios son muy importantes,